Bandera nacional, legado de nuestros héroes, bienvenidos a un Radar más, por donde sea y se preguntarán, o tal vez no, que estoy haciendo, pero les diré, estamos en la posada de Radar, todo este equipo es el que se ha formado, directa e indirectamente, ellos participan del trabajo en equipo que siempre les he mencionado, es el que hacemos aquí en este canal, todo se hace en equipo, es esa energía colaborativa que tanto intento pregonar con el ejemplo, y bueno, mis socios me compran esa idea, chequen, aquí está, sudadera con el gran Zayamán que diseñó, Mónica que la conocimos en un Radar en Guadalajara, trae ahí el pelo, parece feminista, que si lo es yo creo, pero ahí va a ir a toda la banda, pero allá está sentada Mónica, la conocí en Guadalajara y cuando te encuentras gente que admira tu trabajo en el buen sentido, pues tienes que rodearla, si tiene talento todavía más, entonces ella se ha incorporado al equipo de Radar, esta deberíamos de venderla, me gustó, aunque está muy fosfo, fosfo, muy política, muy polaca, en un futuro, quien sabe, ya me estoy vistiendo así justamente para que se empiece a marcar la distancia entre ustedes y yo, que pues no me hablen cuando me vean, digan, hombre, ese vato es bien fresa, muy mamón, espero que con la vestimenta se logre mandar ese mensaje. Bienvenidos, este es el tradicional video del recuento de lo mejor del año en Radar, me da mucho gusto llegar a esta fase del año porque me pongo a pensar todos los radares que hicimos este año y digo, ah, va a estar bueno el video, hay buenos momentos que creo van a recordar conmigo y nos va a dar gusto, así que bienvenidos por donde sea, pero conmigo y con todo este equipo maravilloso, ahí está el lobo, está Alan Yafet de MMA México que les fue increíble, los dos ganaron, mi hermano Ricky, aquí está este de espalda ancha y su esposa es Karen Luis Capitán Calvicie que es también artífice, Mau quien está cargando la cámara también, hoy nos toca trabajar, le digo, es fundamental, mi socio, mi gran amigo, la chaparrita, ahí está la chaparrita con tiara, el buen Isaac, está Trevi, está toda la onda de la pecera y estas son las instalaciones que con mucho esfuerzo y cariño hemos logrado construir, se las voy a mostrar, pero primero, pues comencemos, vámonos con la primera parte de lo mejor del año en Radar 2023, chúpenme la c***. Voy a aventar el moli. ¡Ah! ¡Está el pecer! Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Depósitos para el 2023. Primero que nada, conseguir novia. Conseguir novia, carnal. ¿Y qué vas a hacer para conseguir novia? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué puedes hacer? Pues, echar de ganas a la vida. Como acercarte más a ellas, mostrar tus intenciones, creo que también puede empezar por ahí, ser más propositivo a la hora de acercarte a las chicas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas, mi estimado? Fernando. Fernando, pues te deseo que el 2023 traiga consigo muchas chicas y hasta enfermedades de transmisión sexual. No es cierto. Esas no, su señor. No, hay que aprender a cuidarse. Dime tres métodos anticonceptivos. La pastilla. Sí. ¿Esa es la del día siguiente o cuál? Sí, la del día siguiente. Está medio gacho, puedes empezar por otros. Condones. Uno más, dame uno más. Un método, el más efectivo, el del 100% por efectividad, ¿cuál es? No coger. La abstinencia, exactamente. Es justamente la abstinencia, Fernando. El método anticonceptivo más eficaz es no coger. Aventarse un puñetón a veces también puede... Sí, también. Usted sabe que su hijo se masturba, ¿verdad, señora? No creo, no. ¡No, no! ¡Ass organisation! ¿Eso está釣ida? No, no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿De dónde vayas03? ¿Dónde vayas04? Yo voy a mi sala. ¿Dónde vayas thriller? Bueno... ¿Dónde vayas síco a Tiktok? ¿Dónde tenemos que irnos con lifespan? ¿Dónde vayas? Bueno, si nos invitas... No, yo sólo con Armenia. ¿Dónde vayas tiktoks? Bueno, quizás, como... YouTube. YouTube, seguidme en TikTok, todos. Mi TikTok es... Hold on. Tú eres tan hermosa. Gracias. Mi TikTok es... Follow, follow. Lea. Follow a ella. Follow a ella. Follow me. Es que mi papá tiene Alzheimer, güey. Entonces, estoy aprovechando ahorita los días que puedo, ¿verdad? También, por eso es de que hago el intento. Entonces, descanso un pinche domingo al mes, güey. Y luego tengo amigos aquí que estudiaron allá. Entonces, de cuenta que llego aquí y ya no tengo que pagar hoteles, me echan la mano, güey, todo el pedo. Entonces, estaba... Y de pronto, ¿tiene algunos brotes de lucidez tu jefe donde se acuerde de ti, carnal? Fíjate que me contaron que en Navidad, güey, estaba con mi familia, pues la familia de él aparte, güey. Este... No se acordaba de nadie, pero... Entonces, fue que yo dije, no mames, güey. Cuando yo vaya otra vez, dije, no vaya, que no se acuerde de mí. Pero, ¿qué mamada, güey? Llego en el carro, me estaciono ahí y... Bueno, en el Uber, ¿verdad? Llego y de repente lo veo que me mira y me reconoce, no sé. Entonces, fue como dije, no mames, güey. Qué chingón, o sea. Y luego ya me bajé y ahí cotorreamos yo chingada y se acuerda bien corto, güey. O sea, no mames. O sea, fue como que un alivio, ¿no? Vamos a darle a Marilyn Monroe. Ahí también te vas a encontrar un chingo bando así. 5 bucks. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué? ¿You are Marilyn Monroe? Or... I'm Marilyn Man-ro. 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 You're so nice. I can work and give lap dances. Ok, if I give you my last eight bucks, you can dance for the cameras. Yeah, sure. Ok, my friend. Yo, let me get in the circle. Yeah. I wanna be loved. I wanna be loved. I wanna be loved. Ay, no mames. ¡No! ¡Nice, nice! Bueno, por 8 dólares, es un MMG. Te ves muy jodido, hermano. ¿Necesitas mil pesos? Sí. Si te caen bien, ¿verdad? Pues, sí. Es que si te veo yo, como que traes la nubecita negra, pero yo voy a despejarla. ¿Con mil pesos te caen bien? Pues, te lo voy a poner así, no me estiras. ¿Por qué volteaste arriba? Aquí estoy yo, o sea... ¡Ah, te armaste! Acabo de rezar ahorita la nubecita. Mira, trae así... ¿Qué es esto, hermano? Platícame. Es la virgencita. Fue el día del 12 de Guadalupe, cuando fuimos con mi hijo, porque el año pasado sí estuvo muy empinado. ¿En serio? ¿Qué tiene tu hijo? A ver, platícame. Bueno, fue por lo de mi niño. Como él tiene Hásperger, pues, como cada año siempre damos una manda de que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Y nos tocaba a escuelas que tuvo 12 maestras un día que no aprendía nada. Lo que llamamos es una escuela de hecho que está acá en la INDEPEN. Fuimos con la virgencita, que mi niño esté bien, que mi niño esté bien. Y el niño cada año va mejorando. O sea, ha sacado primero los lugares en la escuela. Nace en este, sacó segundo, pero digo, ha ido de menos a más suerte, está en quinto grado. ¡Qué bueno! Pues, digo... Mucho gusto. ¿Cómo se llama tu hijo? Jonathan Matías. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años. ¿10 años? ¿Lo va a ver este video? Sí. Digo, siempre los domingos lo vemos ahí con el Matías. Te amo hijo, eres el mejor hijo del mundo, eres el mejor de mi vida. Este, y pues, aquí está tu otro papá, como dice tu mamá, aquí está contigo. Este, pero, hijo, te amo, eres el mejor de mi vida y todo por ti, nada sin tu hijo. Te compadre, a ti no te voy a preguntar nada, van. Son tres mil bolas, para que le ayudes al... No te puedo preguntar nada, me tocaste el corazón con la historia de tu hijo, que como quiera, la chamba mientras... ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás chambeando? Contrato gente desde el reclutamiento. ¿Y ahí vas? ¿La estás viendo la luz? Sí, o sea, le digo, trabajo es trabajo y como le digo, me encomiendo a la virgencita y trabajo lo que sale. Yo hago como, a veces se me mete la virgencita y mira, si la traías ahí de pronto, no es casualidad, tres mil bolas, o sea, pues, ahí está, es la virgencita, no soy yo, es haciéndose presente a través de mí. El masajito de pócar. Hijo, déjese caerse. Sí, levántela, levántela. Traigo pelos en la cola, pero denle. Eh, eso se me hace ya de más, ¿no? Se me hace que estuvo de más eso, ¿no? Bueno, no sé si te levanten la playera en el torneo. Ahorita vamos a ir a molestar a van. ¿Cómo vean los jugadores, señor? Bien, ahí van, ahí van, poco a poco. Ay, Dios, no me puede meter un dedito en el culo. Qué barbaridad, qué barbaridad. No, hombre, qué chulada. Ni los que te dan los cieguitos en la Alameda, compadre. Traigo el águila descalzo. Lido, que me meta un dedito. Un dedito en el culo. Un dedito en el culo. Ha crecido mucho. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¡No! No. Tu sabes que significa cáncer? No. No. ¿Alguna vez escuchaste esa palabra? No. No. ¿Cáncer? No. Como quiera, en algún futuro te enterarás que lo libraste y cuando estés grande y veas esto, quiero que me escribas y me digas, soy yo Alison, la del radar, ¿ok? Pues ojalá Alison tenga todos los años de su vida para acordarse que alguna vez un güey le puso un micrófono acá. Perdóneme, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, ya está apagado. ¡Dos! ¡Dos! Es de Chile, es de Chile, es de Chile, es de Chile. Y como quiera todavía le sacamos provecho a esto, para una macetita o algo improvisada. ¿No se la quiere llevar, señor? No, bueno, ahora hay que recoger el mugrero, pero sí. Ok, me pueden insultar en los comentarios, pueden dejar ahí y vamos a ponernos la foto. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen, es usted una gran mujer y ojalá le vengan más clientes a partir de este video y toda su vida, el resto de su vida. Primero el yate, fíjate bien. Una, dos, ya, uno, dos, tres. Una combinación, ¿no? Uno, dos, tres. A ver. Perdón. Ah, no, sí hay, sí hay. Ahí está, otra vez. Con eso, con eso vas a loquear de ligres. Con eso hay. Con eso, no, no, no. Con el puro alcance. No ocupas más para loquear al poncho. ¿Qué pasó? Mi chasman, ¿no te programaron o qué pedo, carnal? Perdón, ¿quién eres tú, brother? Adrián, soy Adrián, carnal. Tengo un canal, mi audiencia. Para empezar, no soy güey. Y háblame con respeto, cabrón. Carnal, yo nomás estoy cotorreando, güey. Así es la dinámica. No me programaron es porque estoy lastimado, güey. ¿Ok? Tú eres el pinche influencer, ese barato, güey. Carnal, no sé por qué te pones así, güey. A mí, pues, mi canal, la gente de mi canal sí me conoce. Yo te conozco. Tú y tu gente chingan a su madre, güey. Espérame, güey, espérame. No hay pedo, no hay pedo. Una disculpa, chasman, la neta, no. No sé si sepas, incluso, pues... ¿Qué te ríes, güey? No, me estoy riendo, carnal. Pero desde hace tiempo me he estado preparando y he estado entrenando, carnal. Mames, con ese pinche cuerpo de perro, no des lástimas, cabrón. Aguas, que en una de esas te pega una desconocida, cabrón, eh. Aguas, que son cotorros, pericos, canarios, agapornes, de todo. Hay de todo. ¿Cómo se llaman estos cardenales? Sí, están de este lado. ¿Y son de Nuevo León? Sí, de Nuevo León. ¡Ay, perro! Una belleza de cantina. Ay, mira, el pájaro... Que mamáis. Que mamáis, mira nada más. ¿Cuánto cuesta el cardenal? En 800, el cardenal. Madre, güey. ¿Y dónde resguardan todos los pajaritos? Tenemos local también. ¿Y con el incendio no...? No, no pasó nada con nosotros, gracias a Dios. ¿Este qué es, carnal? ¿El pájaro me aplacas, dice? Es el que mea los techos. Y luego está el pájaro que le hace pipí a las rimas, ¿no? Es ese. ¿El pájaro me arrimas? No, me arrimas. Eh, conejos también, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto cuesta el conejo? 130. ¿130? Está muy barato. ¿Se dan mucho o qué, güey? Pues algo, algo. ¿Dónde los consiguen? ¿Ustedes van y los agarran del monte o cómo está el pedo? Algo, sí. Pues mi querido Gafé, pues viene la banda a comprar, pues, animalitos para regalar, ¿verdad? Vamos con las frutas exóticas. ¿Esto qué es, hermano? Un maldito. Te lo regalo, güey. Pero hicieron un chosto bien feo, o sea, este es un venoso, así. ¿Cómo lo ve usted, señor? O sea, si a mí me gustaran, este no se me antojaría, señor. Pero el trabajo que hace, no importa, que esté feo bonito. Y que me dijo fuera de cámaras, no, 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 me dijo fuera de cámaras que quiere todo conmigo, ¿no? Ah, sí, a huevo. Oye. ¡Ay, Dios de mi vida! Con el frío de ahorita no va a encontrar nada, señor. ¿Quiere un porro de mojo? De chavo la fumé. De ya grande jamás, no. Y eso me gusta que lo aclare, para que se quede en la más comunidad. Yo tengo 40 años que no lo hago, y sin embargo, como es electrónico, no es. Sí es, sí es, métele bien. Y le digo que sí es, jefe. Pero no, tiene que prender. ¿Sí está prendido? No, sí, sí, sí. ¡Oh, se ganó! Bien ganados esos mil. Déjese, los pongo aquí, jefe. Ahí están. ¿Cómo se siente? Jefe, ¿por qué pensó que no era, jefe? Jefe, jefe de tres desde esta distancia, para que esté meritorio, tres mil pesos. ¡Ay, Dios de mi! Bueno, muy bien, no me falló. Angie, venga, venga Angie. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tres mil pesos, Gloria. Desde aquí. Chío también le damos chan... ¡Ah, le faltó galleta, Gloria! Pues, ¿no te vas a ganar tres mil pesos? Está bien. Tienes que encestar... ¡Ay, bien, bien, bien! Sí tenía buena fuerza. ¡Ay, Dios, Ángel! ¡Ay, perro! Y con técnica me asustaste, güey. Bueno, ya debí una balastra. Yo no debí una balastra. Invita a toda la banda, invítalos a que vengan aquí al Guateque, por favor. Vengan. El que no venga a Monterrey, no conoce a Guateque. El que no venga a Monterrey, no conoce a Guateque. Veo que trae una playera bien bonita. Yo soy tu padre. Algo que muchos no suelen hacer, pues hacerse responsable de sus hijos. En este caso, Darth Vader sí lo hizo. Muy tarde, pero le dice a Luke. Soy tu padre, o sea, ¿cuánto te debo de manutención? ¿Le gusta Star Wars o es porque le gusta a tu papá? ¿Te gusta a ti? Sí. ¿O es más porque lo hace tu héroe, tu papá, que lo admiras muchísimo, a él le gusta, entonces a ti te tiene que gustar? Sí, porque yo amo mucho a mi papá. Él me trajo para ver todo Star Wars. Y nada. Te voy a regalar este que me regalaron. Yo normalmente las cosas que me regalan las regalo, hermano. No tiene nada de malo. Así se van de mano en mano. Tal vez tú se las puedas regalar a tu papá más adelante. Es un Boba Fett. ¿Quién es tu personaje favorito de todo Star Wars? Darth Vader. Darth Vader, ¿verdad? Por eso mismo la playera. Jefe, invite a todos los que no han visto Star Wars a que lo vean, a que descubran un mundo bien bonito en donde pueden conectar padres e hijos. Sí, digo, eso de alguna serie o saga que nos ha llamado. A mi hijo le llamó la atención, le hemos estado dando lo que sale. Las últimas películas lo hemos llevado y se ha atrapado en ella, ¿no? Y qué bonito cuando también los niños tienen la herramienta a través del cine o de un mundo así, de salir un poquito de lo que aquí no les gusta tanto ahí. Ahí todo funciona, los buenos ganan, los malos pagan. Y mande también por último un mensaje a todos los padres y responsables que no se hacen cargo de sus hijos. Y que no les dicen, yo soy tu padre, sino que se van a comprar cigarros siete años y no se aparecen. Bueno, pues es responsabilidad de cada quien y digo, pues uno tiene lo suyo. Se ve feliz. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. ¿Te parece si nos damos un abrazo tú y yo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. 19. Hermano, aparte, pues estás en conciertos en donde indirectamente estás escuchando, ves morritas. Te pierdes un rato. Y si no, te tragas la leche encima, sale hasta cuajada, sale con yogur tu leche, ¿no? ¿Sabes cómo la haces? ¿Cómo? Ah, chinga, qué feo, güey. Ese no, así vas a venir, ¿verdad, compadre? Porque si no va a valer, verga. No soy la mole, me llamo, yo soy Juan Charrasqueado. ¿Juan Charrasqueado? Aquí andamos, este... No pareces la mole, compadre, como quiera, güey. Aquí andamos. Pero cualquier cosa, este, lo que soy, soy jefe de meseros de aquí de... del Barras y del Tecate Plus. Hielo en barra, ¿verdad? Completo y con pica ya. Hielo en barra con mosca congelada. No pasa nada, si me llevo a tragar un hielo, ¿está contaminado? ¿Trae algún tipo de tifoidea, microcosmos? Es hielo agarrado con berija de señor, de raspado. Ando bien intrincado, güey. ¿A quién vino a ver, señora? Vengo a ver a Paquita del Barrio, a Sally Elish. ¿Sally Elish? ¿Quién es ese? Billy Elish. Ah, Billy Eidol. Billy Eidol, Billy Eidol. Billy Eidol y lo que es, este, Juan Rodolfo y su garrafón y sus dos monedas. Grupo sorpresa ideal para la mole, carnal. O sea, de pronto, ¿quién tendría que salir para en verdad sacarte de tu asiento, güey, dejar a tu esposa kilómetros atrás? Y de repente, oigan, grupo sorpresa. Y que, oigan, Linkin Park completo. Este es un santa de la WWE, WWE, que le gusta mucho a Capitán Calice. Este año, de hecho, incursionamos en la lucha, no nos fue bien. También intentamos ahí, con un buen Gork, meternos en este mundo, pero en México la neta es que está muy tamaleado, muy amañado. Ojalá un día podamos aspirar a meternos y como Logan Paul o como Pat McAfee, pues, tener una oportunidad en la WWE, porque hay que confesarlo. También a mí me encanta. Y hay grandes creadores de contenido con los que nos gustaría colaborar, que también hacen mucho contenido de la WWE. El buen Fallback me viene a la mente. Por él también me empezó a gustar mucho esta industria. Les voy a mostrar un poquito las oficinas de Radar. Chequen. Aquí está todo montado ya para cuando grabamos los distintos conceptos que producimos. Que aquí se graba el podcast de Fer Guajardo, se graba la secta con Furcade y con Joel Cano, que es uno de nuestros productos también muy valiosos, muy queridos. Aquí tenemos nuestra pantalla. Aquí hacemos su resumen deportivo, que nos ha ido bien. Eso para el Águila Descalza, otro de los proyectos que también he puesto en marcha con amigos, socios y gente bien, bien talentosa. Entonces creo que dentro de mis pocos talentos creo que está el saber identificar a otros con talento y saberme rodear. Como el buen Trevi, mi socio en la pecera. Trevi también este año nos ha ayudado mucho a posicionar el concepto de la pecera, que es un canal orientado a conquistar amantes del pócar y a que otros que no lo conocen se introduzcan en este mundo maravilloso. Aquí hacemos los heads up con mi rey, con el buen Kraken, a quien le mando un abrazo. Ahí está mi hermano, capitán. Vamos a platicar con banda, el buen Trevi. Que también este año conoció el pócar y se ha hecho muy, muy bueno el perro. Justo estábamos en Las Vegas. Acá está la bandita. Está Eli también, que nos hace los disfraces. Por ahí está la estimada Eli. Ahí está el buen Isaac, que Isaac es de... Ven, Isaac, ven, carnal. Tú estudiaste en Artes Visuales, ¿no, Isaac? Yo estoy en la Facultad de Artes Visuales de la UNL. ¿Cómo llegaste, carnal, al equipo de Radar, güey? Recuerda, fue una época en la que empezamos a solicitar currículum, ¿no? Mandaste uno. Sí, yo entré cuando teníamos como 200 mil suscriptores del canal y mandé currículum y la verdad, gracias a Luis que me entrevistó. Yo creo que mi currículum estaba súper vacío, pero la entrevista... Luis, qué verga, Luis no vale verga. Es tu talento el que te ha llevado y la neta la disposición. Y como Eugenio Herbés lo dijo, no les pagues. A estos güeyes hay que siempre maltratarlos y es por eso que Isaac está con nosotros. Los primeros tres meses Adrián me ha dado un toque cada vez que grabamos y ese era mi pago. Ese era el pago. Ese era el pago, pero nada, se ha ganado un lugar importantísimo. Ya también viaja en ocasiones con nosotros. Y él justo en artes visuales nos ha introducido a todo un mundo de mano de obra barata. O se traduce en recién graduados, carnal. Allá al fondo está el buen Fer Guajardo y allá están dos genios que también nos han apoyado mucho, no solo en eso, junto con el buen Isaac. Alan Martínez es un geniecillo del marketing y de la edición, junto con Isaac, junto con Jorge Valderas, que también nos ha apoyado mucho, mucho en el canal. Esfuerzos especiales, es como un Special Teams que tenemos. Y hablando de Special Teams, ahí está Kuki también, Jorge Camacho, con quien hicimos nuestro documental, por ejemplo, de la lucha libre. Aquí está este perro. Eh, carnal, ven Kuki, no seas malo, ven carnal. Algo que la banda no sabe tuyo es que editas legal. Tienes contacto con directores que te piden que, pues, cuentes una historia con las imágenes, que es el Raw Furash, ¿no? Ajá, sí, güey, pues, es un jale que, yo creo que ya llevo como unos 3, 4 años, güey. Lo contacté por Instagram y es un vato de Los Ángeles que me manda footage de por... completamente legal, heterosexual. Sí, es algo que estoy haciendo ahí, güey, desde hace tiempo y, pues, más proyectos contigo igualmente, güey. Es el Premier, el Sony Vegas y toda la herramienta de edición la domina. Aparte también es un guerrero con la cámara y su debilidad son los... Así que, bueno, vamos con la segunda parte de lo mejor del año en radar con mi buen amigo Jorge Camacho. Con él hicimos también videos de la granja. Es un todoterreno que hay que, de pronto, libera a la bestia y háblale a Jorge Camacho. Bueno, cuando hay que grabar así, le hablamos a este genio. Esto es lo segundo mejor del año en radar 2023. Me pelas todo el quiote. No tengo fuerzas para no obtenerme, pero ella casi siempre se... ¡Bárbara Yepé! Mira, te habías sacado a bailar y te pregunté, ¿verdad? Te van a correr, cabrón, no te van a correr. ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Eh, vente a bailar cuando salgas de turno! ¡Dámonos tres veces, por favor! Claro. Pues es que la última vez que estuve aquí... Michelle me leyó las cartas hace... ¿Cuánto fue ya, Mauricio? Cinco años. Y me dijo cosas que terminaron pasando, Jerry. ¡Ah, su madre! ¿Me puede llevar esa? No. Pues si la quieres de consolador, ¿sí? Pues su madre, compadre, ¿y eso qué es? No, que si me puede llevarla, a ver, ¿qué es lo que digo? No, vamos a ver qué sale. ¿Pues tu mano izquierda? Dime tu nombre completo. Adrián Marcelo Moreno Olvera. Por mí. Por mí. Mi casa. Mi casa. Mi trabajo. Mi trabajo. Y lo que se me espera. Y lo que se me espera. Aquí te sale mucha preocupación. Dice que últimamente por las noches no puedes dormir, no puedes descansar. Tú eres de las personas que se preocupan demasiado en cosas insignificantes. Debes de ser más tú, de ser más calmado, de ser más relajado. Primeramente Dios, todo te va a salir bien. Aquí te marca también como que últimamente se ha alejado mucha gente de tu alrededor, tanto como familiares como amistad, ha habido un poco de problemas, un poquito de cosas negativas, lo que hay alrededor. Dice que tienes que tener mucho cuidado, hay mucho espionaje sobre tu persona, hay mucho chisme, mucha bladuría. Aquí te marca un nombre claro, que lo marca como enemigo, firme y poderoso. Él quiere destrucción o quiere acabarte. ¡No! Molestando a las niñas de secundaria. En este caso sé que mucha banda, por ser de Guadalajara, por compartir una bici, por ser amigos de toda la vida, por estudiar juntos, por venir juntos el domingo a Fundidora, a pasearse, chinga, ya estoy dudando, güey. No es cierto, no, no, no. No entras en detalles, Adrián. No, 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 son la mamada del chile. ¿Cómo lo viviste con toda la familia? Nos vivimos en su madre, en su casa. En la chivas, cabrón. Nos la debían 2017, con Santander, hijo de la chingada. A huevo, nos los metimos. ¿Qué mensaje le mandas a los jugadores, carnal? ¿Cómo te hicieron sentir hoy? No, una chingonada, se la partieron en la cancha, y la chivas, que chinguen a su madre. Mañana no vas a trabajar, ¿verdad? No, no, mañana cierro el negocio. Se cierra el negocio, usted es el jefe, entonces usted cierra. Sí, a la verga el negocio. A huevo, hermano, eh, Dios me lo bendiga. Hola, Picorito. ¿Te gusta Picorito? Sí. Era malo y se hizo bueno. Sí. ¿Tú eres bueno o eres malo? Bueno. ¿Te gusta Dragon Ball? Sí. Me gusta mucho tu playera. Es de Picoro. ¿Sí sabes cómo se llama el papá de Picoro? No. Mayunia. ¿Viste Dragon Ball Z o Dragon Ball también? Dragon Ball Z. ¿Tu capítulo favorito de Dragon Ball Z? Donde Goku pelea contra Freezer. ¿Por qué será tan malo Freezer? ¿Por qué hay gente tan mala? Porque quiere pelear contra Goku. ¿Por qué quiere pelear contra Goku si Goku es muy bueno? O sea, ¿por qué le quiere hacer eso a Goku? Porque él destruyó el planeta de Goku. Sí estás bien enterado de lo que está pasando en Dragon Ball, ¿no? Sí. ¿Picoro cómo es que se va haciendo más fuerte? Porque al principio no es tan fuerte. ¿Por qué se vuelve tan fuerte Picoro? Porque entrena. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo si nos queremos volver más fuertes? Entrenar. ¿Y tú estás entrenando? Sí. ¿Nos podemos dar un abrazo? Sí. El más hermoso con el que he platicado en toda mi vida. Sí. ¿De quién es este niño? ¿De quién es este niño? Te lo compro. No, ahora está a la venta. Es una adoración y mi favorito también es Picoro, ¿eh? Coincidimos en eso. Y si sabes quién soy yo, ¿no? El gran Sayamón. ¿En serio no me lo vendes? ¿Hablas Español? No, no. ¿De dónde estás? ¿De qué TV? Es de un canal de YouTube. YouTube, ok. Tenemos demasiado suscriptores. ¿De dónde estás? De Irak. ¿Cuándo te luchas? 3 de junio. ¿Crees que te ganarás? No, no. Sé que te ganaré. Eso es muy bueno. Sin embargo, no te lucharé. Pero el otro está preparando también para matarte. Sí, sí, pero él sabe que va a ser matado, así que no hay problema. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Amir Albazi. ¿Puedes asegurarle a la cámara que vas a ganar para nosotros, para las personas de mi canal? Sí, claro. Nos creemos en ti, nos creemos en ti. Para todas las personas, las personas españolas, en el 3 de junio, vas a saber quién es Amir Albazi. Voy a terminar esa pelea con una increíble performance. Y Napoleón fue exiliado, ¿no? Al final murió en una isla o, si mal no recuerdo, sí fue exiliado, ¿no? Sí, fue exiliado y murió en una isla triste y solo, ¿no? A pesar de ser el gran emperador de Francia. Y esto fue en honor a todos esos triunfos que ha tenido el ejército francés y en honor a los soldados. Ahí está la tumba del soldado desconocido que más adelante vamos a ir a checar. La que, por cierto, muchos turistas, mira, falta el... Ahí donde dice el letrero de Indio, ahí se quieren cruzar todos. No se puede cruzar por aquí, ¿verdad? No es como en el Ángeles de la Independencia, banda, que tienes que andar ahí tanteando las pinchas trocas. Aquí es muy largo el trayecto, entonces vas a morir atropellado si quieres cruzar. Sí, el intento es que por eso los franceses dieron un paso a desnivel para llegar directo ahí. Que eso lo hizo el mexicano ese famoso, ¿no? Que, pues, le andaba del baño y dijo, pues, aquí me era... Dijo, Napoleón, construyamelo así y, ¿sabes qué? Tus instrucciones me las paso por el arco del triunfo. Por cierto, dicen que por ahí anda alguien que a lo mejor va a prender algo ahí con la flama. No, de hecho fue un mexicano el que apagó el pebetero, no sé qué chingados es la flama eterna. La flama eterna. ¿Qué es ese, hermano? Platícame. Es cuando traes un calzón y se te marca ahí, se te queda para siempre. Bueno, ya vieron, ya vieron que con este señor no se va a poder... Para algún tour serio, llámeme, aquí aparece el mismo número en pantalla. La banda de Acapulco y la neta he comido maravilloso. Pero bueno, no nos desviemos. Bueno, tú ya te desviaste un poquillo, pero aquí, en la conversación. ¿Cómo le dijiste a tus papás? Mi mamá sí, mi papá no. Pero cabrón, pues te estoy entrevistando, ¿vamos a poder sacar esto? Sí, porque pues no se lo he dicho así directamente, pero... No quiero yo aprovecharme de un momento tan especial y tan íntimo, pero... Si él estuviera viendo el video y lo va a ver, ¿a la cámara qué le dice a tu padre, mi estimado? A que todavía sigo siendo ese niño educado, que me vio crecer, simplemente con gustos diferentes. Eso no cambia mis valores. Déjame le doy un abrazo. Son palabras del corazón, carnalé. Y ojalá tu jefe se ponga en contacto contigo cuando vea esto y... Y hable contigo sobre lo orgulloso que se siente de ti, carnalé. Sé que se siente, pero pues es difícil expresarlo. Dime uno con todo, hermano. ¿De dónde eres? De Grecia. De Grecia. Esto es puerco, es cordero. Gato, greco, pero mexicano. Es el carne de cordero, jefe. Como lamb. Es bueno. ¿De dónde estás? De India. Es demasiado grande. India, es demasiado grande. ¿Has probado este kebab? Lo he terminado. ¿Bien? Sí, bueno. ¿Cuál es tu comida favorita que necesitas de India? Oh, ¿sabes? Cuando he viajado de India, he probado de diferentes países de comida. ¿Has probado la comida mexicana? Sí. ¿Qué es lo que has probado? ¿Tacos? Tacos. Déjame enviar un kebab para alguien. ¿Puedes darme uno? Lechuga, tomate, cebolla y ponle hasta un gargajo tuyo, hermano. ¿Quieres salsa picante? ¡Pero, pues soy de México! Sin picanes y mexicano. ¡Claro! Sin picante se ve que conoce. ¡Citsipaz! ¿Lo viste en el Roland Garros? Sí, venga. Este vato me sigue el pedo con madre, güey. Vamos a probar justo. ¡Vájale! ¡Proba este pedo, güey! ¡It's so good! ¡It's so good! ¡Señor! ¿Te pagué? ¡If you want! ¿Cuánto es? ¡Siete, por favor! ¡Siete! ¡Cóbrate diez, hermano! ¡Ah, muchísimas gracias! ¡Ah, hermano, por favor! ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Hopla! ¡Eso, marica! ¡No! ¡Por favor! ¡Mira cómo es! ¡Vean nada más! ¡Gracias, papi! ¡Hermoso! ¡Nadame, qué chulada! ¡Cotorrear con esta banda! ¡Fer, te quedó hambre! ¡Vean nada más! Este es un kebab aquí en el barrio latino. La carne sabe deliciosa. No sé cómo describirles el sabor. ¿A quién se...? ¡Eh, no le agarres, pero lo vamos a regalar, güey! ¡Viva México! ¡Viva México, hermano! ¡Mucho tequila, mucho picante! ¡Y viva la Grecia! ¡Viva Grecia también, eh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Me... ¡Aja! ¡Aja! Va con buena dirección, eh! ¡Venga, quiero que tires todos los que faltan! Y ahí es donde puedes hacer el esper. Así que échale con todos, Mar, eh. ¡Sí! ¿Cuál es? Es esa. La 10. Métele los dedos. Así me dijo una ex. ¡Aguas, aguas, Azmar! ¿Me dejas tirar al que sigue? ¡Claro! ¿Y tú? Adelante. ¡Ay, perro, eh! Buena, cabrón. Dame el consejo. Dame el consejo. El centro de la orilla. Como la de Zague. Chiquita, chiquita. ¿A dónde? ¿Así? Aguante, trae, Ricardo. Como pueden ver, viene... Viene preparado. Tú nárralo, tú nárralo. Ok. El centro de la orilla. Poquito, poquito. Ahí voy yo. Ahí, Ricky, vas tú. Ahí están las porras del Udi. Una de las supervisoras. Que la verdad es que se portan bien chido con ellos. Sí tuvo convocatoria, la verdad. Ahí hasta el... ¡Ah, Ricky! ¡Ricky! Ahí está disparo, viste, Ricky. Viene nomás un ratito, güey. Porfa, porfa. Viene ese Mario. ¡Viene la violencia! ¡Viene la violencia! ¡Viene la violencia! ¡Viene la violencia! Güey, ¿cuándo se acaba, güey? ¿Cuándo se acaba? ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, ya, ya! Ya, güey, ya, ya... Hey ya! Ya, ya ya! Ya! No, 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 ya se apagó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Yo cumplo 16, soy lo que amo. Gracias. Ay, güey. Ay, ya no puedo, güey. Ay, no puedo seguir, güey. Ay, banda, me encantaría seguirles mostrando la feria, pero será para otra ocasión. Ahí quedó este radar. Vengan, se van a divertir si les gusta este pedo. Pero a la verga, yo no sé cómo les divierte este pedo a gente. Está loca, güey. Por donde sea, pero conmigo no se pierdan un radar más. ¿Cuál es la clave, señor, para una buena bombita? Hay que agarrarse las rodillas, ¿verdad, compadre? Usted no se ha ido. Ya le grabé su video. Ahí está, ahí está, perfecto. Ahora con el tradicional panzazo, es otro de los clavados que no puede faltar. Normalmente lo tiran morritos entre los 7, entre los 10 años, que no tienen miedo de hacer el ridículo. Y esto es cuando demuestras que no estás interesado todavía en las mujeres. Tu vida depende de seguirte divirtiendo y nada más. Vamos con el panzazo. Vamos. Vamos. No se recomienda ese pedo. No se recomienda, banda. Ay, Dios. Vamos ahora con, ¿qué? ¿Mortal hacia atrás o qué onda? No, no va a ser mortal, sino caída hacia atrás. Caída hacia atrás. La verdad es que el agua está riquísima, hasta te la puedes tomar. Yo les recomiendo que si vienen al Parque España, se tomen el agua. La verdad ha sido un día increíble. Y con toda esta bandita, gracias por todo el apoyo que nos dan. Y donde sea, pero conmigo y con toda la banda del Parque España, no se pierdan un radar más. Seguimos en un día de alberca. ¿Cómo te llamas, hermano? Yo soy Martín. En 2019 me entrevistaste en cambio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí mismo, ¿verdad? Sí, abajo en el segundo piso. Nos volvemos a encontrar. Sí. Nos volvemos a encontrar. Sí, fue una serie. La verdad es que sí te puedo considerar un otaku. Tú sí representas a un chorro de banda que es orgullosamente otaku. Y yo, ya sabes que yo soy uno de ellos, The Closet. Creo que todos los que estamos aquí, la mayoría lo somos, ¿no? Definitivamente, hermano. Y te voy a hacer pedazos. Te voy a aniquilar el ano. Veamos qué pasa. Veamos de qué estás hecho. Sí. Granuja. Ok. Que hablen los monos. ¿Quién trae dos pesos? Ay, papel de baño. ¡Chingas a tu madre, mierda! ¡Ay, te jodiste, hijo de tu pinche madre, Martín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele, me duele un calame. ¡Chingas a tu madre, Martín! ¡Sude, güey! Los pinches huevos los traigo hecho queso. Sí, sí, no me ensayes, también. Me estoy atacando, pues. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Hijo, no puedo perder más dinero, güey. Mis bebés, mis bebés, el gerber, los pañales. No, 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 no. No me puedo estudiar. ¡Curro! ¡Curro! Es que es cansado, banda. Esto es cansado, güey. No, mames, ya te había pegado, mierda. Y sudas, carnal. O sea, en verdad, esas chingas son a las que te refieres. Ya que tú, en 2019 yo no sabía jugar esta madre. Así que hicieron que era malísimo para tocar. ¡Chingas a tu madre, Martín! ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! ¡Sudo! ¡Sí! ¡Qué onda, madre! ¡Chingas a tu madre, Martín! ¡Qué onda, Martín! ¡Yo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Cielo! Esto es como... Me suelo como yo. Buena pelea, mi amigo. ¡Bien hecho! ¿Dónde está mi este? Ahí está. ¿A dónde me hago? Me hago para allá, ¿verdad? Entonces son de gas, lo que también les baja el costo a la hora también de rellenar, ¿verdad? Y luego esta es la clásica. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿A qué velocidad van a estar yendo ya en la operación? O sea, ¿qué les recomiendas tú, Minerva? Máximo 50 kilómetros por hora. ¿Pitaría o no está gobernado? Sí, están gobernadas las unidades. Vean también, aquí puedes ver, por ejemplo, en la parte en la que se suben atrás, ¿verdad, Minerva? Una camarita que te indica... Es la puerta trasera. Detente. Así como está. No, es a tomar el retrovisor ese. ¿De Rebeca? Comprime bien el trino y luego la rebe rápido. ¿Tiene algún problema ella o se refiere a que es especial para usted? ¿Esa mujer especial a la que usted le va a regalar, puede hablar de ella? Sí. ¿Quién es, jefe? Gloria Patricia Mirafuentes Ocadiz. Mándale un mensaje para que lo vea y todavía le caiga mejor que las flores. Te la quiero mucho. Dios te bendiga. Manos de trabajador, ¿de dónde vienes? De la chinga, ¿va? Esas son las manos del mexicano, chinga, que nos hacen sentir orgullosos. Parte de tu sueldo, más del 50% se te está yendo en estas flores, ¿va? Páseme mil bolas, pásame mil bolas, divit. ¿Para que invites a cenar a...? ¿Cómo? Gloria Patricia Mirafuentes. Pues, ella pasó por un problema de cáncer y gracias a Dios, bendito Dios, hemos ahorita estado, sigue yendo a sus terapias y todo. David, pásame otros mil quinientos, por favor. ¿Se los vas a llevar? ¿Van a ser para que la ayudes? Ayuda a esta chava y como quiera invítale a la cena. Es una sobrina tuya, es tu hija, es tu pareja. Ok, carnal, pues. Y esperamos que te recuperes pronto, Gloria. Te queremos ver junto a Toño muchos años más. Chéquenlo que voy a hacer, inspirado por el mejor video que hemos grabado hasta la fecha. Le voy a... ¡Eh, déjate de cosas! No, 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 no te pases. Véndelo, véndelo bien. No, no te pases. Véndelo bien. Ojalá con eso alcance para que con algo salgas de este pedo. Pero tienes que venderlo bien, no lo vendas aquí, no dejes que te lo panchen. ¡Eh, protéjanla! Si la banda es el tera que trae un pinche... No, no, dale. Sale mi Lupe. Dice la bandita que te lo has ganado, dice la bandita que te quiere acá y te lo has ganado. ¡Vamos, vamos! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe, la que escupe! ¡Lupe, la que escupe! Soy una persona con mucho dinero, usted sabe que yo traigo una BMW, ando... ¿Dónde lo trae? Ando... ando ya en carro y en helicóptero me empiezo a mover ya en ocasiones, pero usted cómo ve realmente este vagón, o sea... Y siempre anda una persona, un guardia, no sé, y pues siempre anda checando, o sea, si llega a pasar algo. Eso me gusta mucho. ¿Se siente cuidadilla? Claro. Ahora, la pregunta del millón. Las siguientes tres líneas que tiene planeado el gobierno estatal. ¿Van o no van? Pues yo digo que sí. Pues ahí está, estamos preguntándole. ¿Usted cómo se llama, me dijo? Santa Garza. Bonito nombre, Santa Garza. ¿Y le ha hecho honor al nombre? Algo, no, pues imagínate, familiar de Laurita Garza. En serio, ¿La de Laurita Garza es la del corrido? Sí, de los Ramones de Bolión. ¿Usted es qué? ¿Usted es familiar de ella? Sí. ¿De qué habla así a grandes rasgos el corrido? Simplemente que pues que tenía el novio, ¿verdad? Y pues la engañó, pues lo mató y pues luego se mató ella, o sea... Ok, de eso habla el corrido de Laurita Garza. Sí, él sabía que era famoso, pero no... Exactamente, nunca le había puesto tanta atención. O sea, que nos visiten aquí en... No, 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 no. Se me va a parar, se me va a parar la verga, se me va a parar la verga. Se me va a parar la verga. Se va a enojar la choperrita Garza Garza. Salieron las hamburguesas, salieron las hamburguesas, salieron las hamburguesas. Salieron las hamburguesas. ¡Eh, me arrima todo el mollete! Espero les esté gustando, ¿está bien el Bowling? Todo está bien, bueno, está pasado de lanza aquí, la neta, guache. Ve el boquetón que me dieron y una jarrota me trajiste, no, está loco, está muy bueno aquí. ¿Te está hablando un libro? ¿Te está hablando, carnal? Vamos a ver qué te trajo a ti. Letrillas de Luis Góngora, carnal. ¿Yo te puedo recomendar uno? Por favor. El mundo maravilloso. De hecho, es un libro histórico. Ay, perdón, perdón. El permiso que tienen es en la entrada y está ahí Guadalupe. Entonces, les pido, por favor, que suspendan esto porque nos meten en un gran problema. No se preocupen. Entonces, si gustan, salimos por acá y vamos a... Sí, claro, aquí afuerita. Lamentablemente en la UNAM ya nos acaban de, pues, de despachar. Pero bueno, sí nos alcanzamos a meter ahí a platicar. Faltaron nada más poquitos libros de regalar. Pero aquí hay banda, se los puedo regalar, compadre. Dostoyevsky, carnalé. El oso, nada, güey. Este pedo te va a marcar la vida, hermano, güey. Cartas marruecas. No tienes idea de cómo va a impactar en tu vida ese pedo, güey. Va a impactar en tu vida. Chingado. Me quedó este. Este me lo voy a quedar yo. Es de Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destruición de las Indias. Hay demasiados libros. ¿Qué es eso? Un abanico, porque... ¡Hala, virga! Todos son unos... Todos parecen cirqueros ustedes, güey. No, la gente quiere que sea un cartón, pero se le puse abanico. Mira. ¡Hala, mamá! ¡Eh! Póngalo en el tres. Súbala la velocidad. Está en el uno primero. Cliente. Ese que es un abanico, mira. Dijo, ah, cabrón. Le va a poner al cinco y jala. Ahora el ciza y le dijo... ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! Ok, hay que... Hay que, bueno, también valorar que esto solo opera con tarjeta mía. ¿Ya probaste la mía? O sea... Sí, de hecho no tengo... Pero está súper llena las filas. Entonces me desespera mucho. Y entonces la que voy a esperar ahí en la fila, pues mejor pago los 15. Sí, güey. ¡Ah, cabralada! Vale sin semilla, ¿verdad? A ver, si pasa la autoridad, bueno, pues... Como quiera traemos permiso. Traemos permiso. ¡Dale un buen toque! ¡Dale un buen toque! ¡Dale! Yo les voy a explicar una forma correcta de degustar el tequila. Este es tequila plata. Se le llama tequila plata, pues porque pasó 20 días en barrica para darle estas tonalidades plata. El tequila blanco lo vamos a degustar con la manzana verde. El tequila reposado lo vamos a degustar con los cítricos. El tequila añejo lo vamos a degustar solo. Y para el extrañejo lo vamos a combinar con el chocolate amargo. ¿Y la galleta es para? Para limpiar nuestro paladar. Mi Luis, pásale para acá también, carnal. Tiene un canal bien interesante, Luis, acá en Jalisco. ¿Cómo se llama Luis? Jalisco desconocido. Jalisco desconocido. Chequen las cápsulas, ahí les dejamos el banner de su canal. Bueno, también le va a entrar, ahí el buen Edgar ya te va a dar. Y bien pedote. Y cuando mando, vamos a empear nosotros, como ya está. Bueno, aquí yo normalmente acostumbro a tomar la copa de abajo para no calentarla. El tequila se empieza a evaporar a los 30 grados centígrados más o menos. Hay que agitar nuestra copa para ver el cuerpo, estas gotas o lágrimas que forma nuestro tequila. En la parte de arriba forma una corona y de esta corona le descienden lágrimas. O piernas. Mis primos, mis primos solteros de tequila dicen que ellos ven piernas. Mis primos casados dicen que ellos ven lágrimas. Ya que agitamos nuestra copa, ya que aeramos nuestra copa, empieza a liberar aromas. Lo vamos a oler, pero no como el vino tinto que le metemos toda la nariz, sino nada más en la parte de arriba. Para descubrir estos aromas que tiene nuestro tequila blanco. Vamos a poner una pequeña cantidad en boca y vamos a hacer un enjuague de unos 4 o 5 segundos. Y después vamos a tomar una respiración profunda y lo pasamos. Cuando lo olimos, nuestras papilas gustativas se activan y empiezan a producir saliva. Esto nos va a ayudar a que lo pasemos sin que nos queme la garganta. Y esta saliva nos va a recubrir las paredes del estómago. ¿Se puede hacer salud? A ver chicos, salud por el gusto. Por favor. Gracias por visitarnos. Luis. Saludita. Felicidades chicos, estoy muy orgulloso de ustedes, no tosieron. Son británicos, pero los alemanes son, mira. ¿Cómo es esa forma? Son fríos, sé que son fríos. ¿Cómo hay? Son fríos. Una mirada. Hay que tratarlos con confianza. Tú llegas y dice, hey, you want a shot, you want a drink y así. Así que, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Pero ya tienes rato viniendo aquí? Trabajo por aquí. Pero el trabajo se disfruta y en alguna ocasión has pasado de tu trabajo a una cita con alguno de ellos? Sí, con dos que tres británicos. A lo mejor está de mal lo que voy a preguntarte, ¿pero son buenos amantes? Uno que otro sí, porque hay unos que ha de reclarcar. O sea, ya has probado varios. No hay pedo, ¿eh? Dos mil veintitrés. Pero mira, hay varios que, ah, I want a girlfriend, but, pero tiene novia en su país. Y vienen aquí solteros. ¿Te enteras en el Instagram o qué pedo? Tienen las fotos, las archivan, pero no, 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 estoy soltero, estoy soltero. Y luego, ¿te enteras? Pero tú como que ya te comiste lonche. Ah, pues es que si yo no sé. Sí, yo no me entero que tiene novia, mira. Ustedes chavos, nada más vienen a ver a quién conocen, a ver a qué chavos se les cruza, ¿verdad? ¿Vienen muy arregladas? Yo no, pero... ¿De aquí a Lambia o qué? Una peda, una peda. ¿Quieren ir con unos alemanes aquí a Villastec, verdad? Ahí está la de Mercado Revolución, que también aquí viene a cazar europeos. Mándale un mensajillo, de que vengo, conoces a Adrián Marcelo, él me trajo. Dice que te da mil bolas y le contestas unas preguntas. A ver, si te conoce. ¿Qué ha habido, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Andamos dando a conocer la función de... ¿Cómo te llamas, hermano? Arturo. Arturo, estamos dando a conocer. Primero que nada, entregarte tu pedido, porque, pues me imagino ya... ¿Cómo estuvo el servicio, carnal? Bien. ¿Lo pediste? En menos tiempo llegó. Lo pediste muy cerca, carnal. O sea, en verdad, sí te das tus lujitos, perro. Mira, por la privacidad, porque no está chido que lleguen a grabarte así nomás, porque sí. Arturo, ¿qué experiencia has tenido con las aplicaciones de delivery, carnal? La neta, varia, carnal, varia. Algunas buenas, unas malas. Algunas malas, sí, claro. Pero en general bien, sobre todo con Uber. Ahí donde hay más falla es Rappi, la neta. Ok. De hecho, Arturo, te confieso algo. Tuvimos la oportunidad de robarnos tu pedido, porque uno de los truquitos que hacen es marcar a soporte técnico, cancelar el pedido y se lo llevan. Si es el último de la noche, ¿qué pediste? Paninis. Paninis, se te cuenta, sí. ¿Se pudieron haber merenda? Si o no hubieras podido cenarte dos paninis, compadre. Entonces, la clave, aquí está el vínculo, soy yo, entre repartidor y cliente, pero pues seguirnos tratando bien. Tú con la propina y él llegando chido y portándose amable, ¿no? Claro que sí, sí. Así debe ser. Pues, provecho. Muchas gracias. Y, na mames, si está bien cerca, güey. Sí, na mames, pero el chile te da hueva de ir. Mi 800 metros, güey. Bueno, seguimos en la posada, banda. Espero les esté gustando este videazo. Ya llegaron también 12 buenos, buenos aliados, amigos del proyecto, Sebastián y David Cantuque. Ahí es la parte de hermanos de leche, todo lo que hacemos de giras, de comedia, donde también les he mostrado, les he compartido aquí un poquito de lo que hacemos. Ido mejorando, es la idea siempre ir mejorando y que cuando revisitemos esos videos de comedia en 10 años, digamos, qué vergas es esto, de lo mucho que hemos mejorado. Cheque, les quiero mostrar también las oficinas, porque aquello que vimos hace rato era solo la parte donde grabamos, pero bueno, toda buena agencia tiene que tener sus oficinas. Este site lo hicimos en sistemas y domótica. Ahí te encargo. Es que, pues, tenemos negocios. Este también es nuestro, es un emprendimiento. Todo lo que es cuestión de seguridad, soluciones en tecnología, cableado estructurado, para que te dejen prácticamente así nomás, para que tú conectes tu cablecito, tu computadora por Ethernet y no por Wi-Fi. También voz y datos, todo eso en sistemas y domótica. Bueno, estas son las oficinas de radar que mi tío, el papá de Capitán Calvicia, mi tío Luis, se lució porque los despachos de arquitectura te meten la verdad completa y te la sacan y te la vuelven a meter toda llena de caca. Aquí estarán las oficinas de radar y aquí empezaremos también a tener grabaciones de la pecera. Hay que decir que este proyecto es bien importante. La pecera, aquí esta mesa para los heads up y aquí soñamos con tener también nuestra mesa streameada. Les estoy adelantando un poquito todo lo que viene y lo que queremos, los objetivos que tenemos. Imagínense ya una mesa streameada de la pecera con personalidades en las oficinas de la estanzuela Films, que también es una agencia que estamos abriendo que creo que le va a tener que dar batería a todos estos proyectos que tenemos, la estanzuela va a estar aquí también en nuestras instalaciones y por cierto necesitamos a alguien que nos haga un intercambio de muebles al más puro estilo de Poncho de Nigris, quisiera las cosas gratis y qué mejor que aparecer en espacios como este en donde la gente se entretiene y puede de pronto comerse sin saberlo un gran anuncio. Así que si tienes un negocio de muebles, si tienes algo de mobiliario para oficinas, sillas, todo tipo de mesas, todo lo que sea para poder amueblar esta futura agencia, búscanos y logremos un acuerdo, un ganar-ganar. Recuerda que somos judíos y la idea es que solo ganemos nosotros. Acá estamos saliendo ya a la otra parte de la posada. Le pusimos antojitos, obviamente lo más barato que se puede encontrar porque no creo que se merezca más esta gente. Por acá está Eli, Eli Dreses nos ayuda, está el novio de Eli, más amigos de edición está Lalo, Cristian, ahí está Moni que la recordamos del radar. Ven Moni, no seas mala, ven, pásale. La banda para que se acuerde de ti, nos conocimos en un radar en Guadalajara, en las nieves, ¿cómo se llama? ¿La Polar no? ¿Cómo se llaman esas nieves? El Polo Norte. La Polar es donde le metieron los vergasos a una persona y le quitaron Mi estimada Monique, qué bonito que poco a poco te has ido integrando, veíamos la sudadera que diseñaste, tienes un talentazo, ilustrando, ¿verdad? Digamos que es tu fuerte. Sí, eso es mi fuerte, dibujar, siempre, desde chiquita. Desde chiquita arrastrando la pluma, pues ojalá en un futuro, no que se la queramos robar a Guadalajara, pero que se venga a vivir para acá. No, ya estoy en Ciudad de México, pero si tú me dices, yo me vengo. Estás en Guadalajara, estás en CDMX, o sea, Trotamundos, pues te voy a avisar a ver si te vienes, pero en mi cara, mi querida Monique. Por acá está Andrea, ¿dónde está Andrea? Lo de Andrea con nosotros también es bien loco. ¿Cómo nos conocimos Andrea Tobar? Es pues nuestra. Te mandaba memes en Twitter. Y así fue como empezaste a trabajar con nosotros, ¿no? Sí. Nos gustaban mucho los memes que nos hacía Andrea y le dijimos, oye, pues te damos ahí una iguala mensual para que los hagas de forma fija, ¿no? Sí. Y ha ido creciendo nuestra relación, Andy. Claro que sí, dejarte en ridículo, es mi trabajo y me gusta mucho. Sí, pero lo importante es que Andy ya veía los radares, dijimos, ya ve los radares, pues bueno, también tiene talento y bueno, nos ha encantado encontrarte en el camino, Andrea, ojalá a ti también. Ojalá sigamos muchos años más juntos, mi estimada. Igual, es lo que decía. Acá está, vino su hermano, ahí está. Ah, ¿qué? También parte de todos los que quieran venir, vino el novio o esposo de Eli que nos ayuda. Los de, el de Elvis, el de Gran Sayamán, el de la Legión de Reconocimiento, nos apoya siempre con todo lo que es cuestión de, pues disfraces, vestidos, chequen Eli Dresses, aquí les dejamos, ya les estamos dejando toda la información, Méndez Junior también, esos conos que hace que a Luis le salgan más tetas, cada vez están muy de moda y están pegando con todo, los antojitos, nuestros amigos, tirando DJsazo. ¿Cómo te encontramos, carnalcista, chif? G Entertainment. G Entertainment. G Entertainment. ¿Así están en Instagram? Instagram, TikTok y Facebook. G Entertainment. Ok, búsquenlos, todo tipo de entretenimiento, más bocinas, obviamente esto está tranqui, pero pueden abastecerlos para un evento más pesado. Vamos entonces a seguir viviendo lo mejor del 2023 en Radar, gracias por llegar hasta acá en el video, significa que nos has acompañado seguramente y lo que vas a ver a continuación lo recordarás porque ya lo viste, así que vamos, continuamos, amigos. ¿A poco le das a la bici, carnal? ¡No, cabrón! La misma del Capi, güey, la misma del Capi. ¿Y te está gustando Monterrey de Bote Pronto? No, no está perfecto, la neta, y me siento seguro. Ya, es que a alguien, como estás rodeado de regios, piensas que te van a agarrar a vergasos, güey. No, no, es que... ¿Y te gusta o no Monterrey, pendejo? Pero mínimo, mejor que Reynosa, sí, o sea... Bueno, mejor que Reynosa, hasta mi culo, compadre. Porque una de las grandes motivaciones de muchos chavos era conocerlo el día de hoy, aquí en su casa, en Babilonia. Ahí está el buen Nelson también. Babo tiene un equipo de patineta, polla, banda, que es buena. Que, de hecho, el número uno de México, el buen Nelson, es parte también de esta liga que tiene Cártel de Santa. Selección mexicana, mamalona. Y ahí hasta... ¡Aja! ¡No, me lo estoy mamando! ¿Cuánto valen las papas? ¡Veinticinco! ¡Me da todo de papas! A ver, saca la calculadora, ¿cuánto es? ¿500 entre 25? ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte! ¡Nos alcanzamos 20, señor! ¡Échenlas para atrás! ¡Échenlas para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu primo! ¡En serio, carnal! Mira, ya encontré un familiar a cada banda. ¡No, en serio! ¿En serio? ¿Cómo te apellidas? ¡Volver a Leal! ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí eres mi primo, carnal? Mi papá es primo de tu mamá. ¿Cómo se llama tu papá? ¡Gerardo! 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 Pero sí, 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 sí eres mi primo, carnal. ¡Eh, pues no puedo ni salir de entrevistar a la banda! Te voy a dar cinco mil pesos, ¡tas, tas! O sea, sí tiene una técnica, ¿eh? Se está tomando su tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Otro Frankenstein, 29 mil bolas. Sácate a la... ¡En serio! ¿Qué onda, carnales? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pues a tu... ¡Pues a tu madre! Te doy mil bolas y te la echas encima. ¡Ah! No, la neta, despe... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eh, Luis! ¡Pásame los últimos mil! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nuevo León y San Luis! ¡De la mano! ¡P***! ¡P***! ¡Voye a hacer la verga! ¡Voye a hacer la verga de mal! ¡Eh, pincha de mal! ¡A verga! ¡A verga! ¡Ay, los perroventos mal, mierda! ¡Nos peleen la m***! Los compas, que la prepa, estás en prepa, ¿no? Sí, en la prepa, estudio Dime que estás en el... ¡Nah, hombre! ¡Neta te saliste! ¡Nah, hombre, carnal! No, porque es que mi papá... Es que mi papá se murió Y... Pues me tuve que salir Neta, carnal, que... Tuviste ganar para hacerte cargo de la casa ¿Tienes que trabajar? Como hombre de la casa me tuve que hacer cargo ¿Tienes carnales? Hermanas, nada más No me estás madreando Tú sabes que yo doy dinero Entonces seguramente me estás inventando nada más Se murió cuando no... No, pero no lo conocí, cani Pero a ver, o sea, sí falleció tu padre biológico Sí, mi papá No lo conociste y de pronto te cayó la noticia Y picaron a tu jefe Sí, lo mataron Sí, fue así, algo así Y tú nunca tuviste contacto con él No, pues no Ya está, carnal Pues queda el pedo como quieras Tu padre biológico No lo conociste, no está... Sí, pero ellos dicen que no tengo papá Y ellos sí Que pues se ríen de mí Sí, sí, es normal Es como un reírse del que no tiene papá en la escuela Así es... Pues sí es así Es un poco cruel ¿Qué opinas de eso del bullying? Tú que estás en la escuela O sea, que estuviste, que ya la dejaste Pero... ¿Había casos de bullying? Sí, sí, me hacían bullying Porque no tenía papá Y te hacían bullying, cabrón Sí, jérzala ¿Tú sí tienes a tu papá en casa? Sí, yo sí tengo a los dos Papá y mamá ¿Se hacen cargo, carnal? ¿Se pelean o se llevan bien? No, se llevan con ganas, con ganas O sea, que no, a veces se pelean Es mentira O sea, en verdad Últimamente se ha dado a conocer ¿Por qué no me filtró? Claro, no te preocupes Me he dado cuenta Siempre estoy al pendiente Que últimamente se están peleando No sé si de primero, segundo, tercero Cuarto semestre Pero en la 15 Florida Ha estado habiendo problemas ¿A qué se deben en su mayoría? Pues muchas veces es por las parejas O sea, por ejemplo La primera pelea que yo supe Fue de un vato del TEC Con uno de la 15 O sea, llegó el vato diciéndole Que porque le mandaba mensajes a su novia Y todo eso Es lo que me da el ojo El que vea que llegue primero Se los lleva, perros No puedo andar acá con polémicas Muéstrame posición ¿Qué vas a tomar, por favor? Manos hacia atrás Y es empinados, cabrones No vayan a ganar la mala, güey Si no, la cámara se los va a reprobar, güey 2100 bolas para finalizar Este gran radar La Combe Los Shinigamis del norte sonando de fondo Y pura gente mamalona Que no se bañó En la Combe Día Especial Espérenme A mi señal Y parejos todos Parejos todos Tienen que pasar A Capitán Calvici El primero en hacerlo Será el ganador Voy En tres En dos Uno, adelante Ahí está No hay duda No hay duda No hay duda Le pelaron la ¿Usted las conchas Cómo las prefiere? Con un cafecito ¿Verdad? ¿Pero con piloncillos? ¿De olla? Un café de olla Así azucarado ¿Verdad? ¿O cómo lo toma usted? ¿Negro y fuerte? Café negro Café negro Sin azúcar Don, lo veo ya Con todo Pásame Luis Un 500 o algo Déjeme invitarle eso yo Por favor ¿Qué va a llevar? Vamos a ver cuánto nos sale Invitarle esto al don Es un repollo Es una ciruel Aguacates ¿Los tanteó bien? Si están bien ¿No están aguaditos O están duros? También ¿Verdad? Y traemos chile Yo le voy a pagar también El frijol El aceite de laseño Yo voy a pagarles Todo aquí ¿Cuánto? Miren Aquí estamos haciendo el proceso Y luego también ahorita Vamos a pagar el frijol de laseño Y Tortillas y aceite Tortillas y lentejas Vámonos uno por uno Aquí don Juan Está haciendo lo suyo Se nos está juntando Y el changarro Y el chingada madre Se nos está juntando Vienen por el producto Al Superdif Hay aceite Hay fortileche Nutri leche Liconsa No, liconsa no Esto tampoco es el Fobaproa No es el Fobaproa Es el Nutri Es el Nutri Que está buena ¿No? Si está buena Si, si está buena Está muy buena esta leche La verdad es que si Y barata parte Sácame de una duda Esa leche Ahí va 500 para mi compadre Hórale Uno 500 perro Acá el verga Se dice como huevos Ahora ya Eso fue el número tuyo No, hombre ¿Qué va a hacer jefe? Claro que sí verga ¿Qué es lo que tiene La gente de Mazatlán Que las hace tan Agradables A otras personas La gente de Mazatlán Tiene viejo Muy alegre Es muy cálida ¿Por qué? ¿Qué les dieron o qué? Lo que pasa es Mira Si la gente que venga De fuera Es bien recibida Es muy seguro aquí La banda piensa que está No es cierto Está bien seguro A usted le gusta la chebecita Pacífico ¿Verdad? Pacífico es normal Miren nomás Esta es la suave Fondo, fondo, fondo Ahí está perro A huevo Pura pinche Anda bien buen pedo ¿De dónde eres hermano? De aquí De la Juárez ¿Cuál es la colonia Más malandra de Mazatlán? Madero Es putito Es putito Ay, pues su madre ¿Aquí hay antialcohólicas o no, compadre? A huevo, a huevo Pura gente alcohólica Aquí en Mazatlán A la vez Oye, güey Ya no me está gustando este pedo Con esa familia que está ahí Nos vieron cuando fuimos para allá, güey Estaban tanto Y ya no me está gustando No, no, pues vamos a Vamos a entonces irnos para acá Porque no Ah, quieren foto Mames de nieve, güey Porque si ustedes son de aquí Se ponen bien paranoicos, güey También pendejos, güey Nah, ya ando viendo Aquí no te vas Pero yo aquí me quedo, perro Este vete me paniqueó, güey ¿Qué vamos a estar, carnal? Está bien ¿Vinieron a recordar a alguien, carnal? ¿Le dejaron una veladora o qué? Bueno, venimos a encontrar a alguien Pero no lo encontramos ¿La de un familiar o alguien famoso? No, alguien famoso ¿Quién, carnal? Al compita Chino Antrax Me suena mucho Chino Antrax, güey ¿Tiene corrido? Muchos Tiene muchos ¿Y no dieron con la tumba de Chino Antrax? Nah ¿Saben a alguien más que esté aquí famoso? Dicen que el Señor de los Cielos ¿Al Tour Over Trail Leiva? ¿Me puedes llevar? Vamos, vengan, eh Dani, no está, está zurrado, Dani Ahí trae dos pinches albóndigas de caca, güey ¿Estás almorrido? Sí, carnal, te está esperando ¿Por qué tu morro está ahí tú acá? Venimos de pasada nomás, güey Pero te bajaste tú a... Sí, ahí está con mi primo en el carro, no es pedo ¿Y al chile, carnal? Tú, el niño allá, tú acá Sí, güey, vine porque dijiste que él anda Así que no sé qué Eres el culpable, güey Pero el niño aguanta, está con antojitos ¿Con quién está? Con mi primo No lo marcó, no lo marcó el profeta, no lo marcó Ya, ya lo va a pasar, ya lo va a pasar Ah, me corran un chingo, güey Ah, doblete Iván, eh Doblete Iván Bueno, estamos aquí detrás de Bambalinas Y todos los seguidores son especiales Pero esta familia es especial De todos, sobresale Vamos a platicar con ellos Señora, ¿cómo está? Buenas noches Hola, buenas noches Día muy especial para ustedes Sí, sí, sí Pues se llegó un día muy importante para nosotros Y queremos pues agradecerle a Adrián Oye, ¿y el niño cómo está? ¿Listo ya para el chavo o no? Sí Oye, ¿tienes regalitos o qué? Sí, le trajimos un detallito Adrián, ¿qué le trajiste, mi amor? Una cartita Una cartita Una cartita, ¿verdad? Una cartita que le escribió él Qué bien, ¿no? Pues a disfrutar el show Y sobre todo pues este Qué bueno que esto sirva para ayudar a mucha gente Y en especial al niño Y qué mejor en estas fechas, ¿no? Sí, claro, nuestro regalo de Navidad Y pues bien agradecidos con todos Con Adrián, obviamente Porque pues fue un gran apoyo en este proceso Pero gracias a él Mucha gente más se acercó a nosotros a apoyarnos, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso pues es que Ojalá y a través de Matías También pues les haya despertado ese Pues esa espinita de apoyar a más niños, ¿verdad? Bueno, a disfrutar del show Muchas gracias Chocala Y ahorita nos vemos allá en el escenario Gracias Gracias ¿Vas a hacer que no? Sí ¿Estáis por ahí? ¡Ay, Dios, eres tú! Ya lo descubrí ¿Cómo estás? Sí Pero no Tuvieron las peticiones ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas? Bien Pero sabía que falta echarle más ganas Nomás es una batalla Y después hay que seguir echando ganas A la escuela A la vida Y sobre todo A estar sano Lo vas a seguir echando ganas Acá está la clave Nomás Puros pensamientos bien bonitos ¿Y ya le hiciste cartas antes? Sí Pues aparte, Santa está contentísimo contigo Te va a surtir de regalos Escribiste una carta No, hombre, Martín ¿En serio? Qué chulada ¿Te acuerdas de ese programa, compadre? Vámonos Sí, sí Qué chulada Me da mucho gusto saber que se puso bien ¿Algo insignificante? Sé que tú tienes todo No, no tengo todo Usted tiene todo Tienes a Dios Que es lo principal Muchas gracias Le agradezco Y aquí está la prueba de que Y aparte Van a ver que ya no nos va a hacer falta Pero siempre vamos a estar ahí Para apoyarlo Y también lo que haga falta Ya sabe, tiene contacto con mi equipo Con nosotros Y vean nada más Qué emocionante No, hombre ¿Tú arreglas? No, hombre, sí Qué chulada Eres un chingón Un guerrerazo Un abrazo Mucho, mucho, gracias ¡Aplausos! ¡Eh, machista! ¡Vengaste todos! ¿A poco? ¡Eh, carnalillo! ¡Carnalillo! ¡Feliz Navidad! Son varios Mira, se emocionan, Adrián Qué bonito que se emocionen Albeto Si nos vemos ¡A huevo, a huevo, carnal! ¡A huevo! Qué bonito que se emocionen Y nos vemos bien, gente Dale, dale ¡Jodido! ¡Jo, jo, jo! ¡Jodido! No, no, no Ya, ya, ya No, es difícil A este clip Dale ahí Y bueno, banda Deseándoles una feliz Navidad Felices fiestas Lo que sea que festejen Hanukkah Misa de gallo Los niños magos Los reyes héroes Los honores a la virgen Toda esa onda Lo que ustedes festejen Se respeta Pásenla increíble Sobre todo recordando Que es una época En la que Pues nos saltamos un poquito Las emociones negativas Las oprimimos un poco Las guardamos en el cajón Con la intención De mostrar nuestra mejor cara A nuestros seres queridos Mostrarles amor Es una época Para estar juntos Para compartir Para ser solidarios Para desprendernos Un poquito No solo de lo que Para desprendernos Un poquito De lo que tenemos Y de lo que no tenemos También Así que Con todo el equipo de radar Capitán Calvicie Mi chaparrita hermosa Que también Le quiero agradecer Mi chaparrita hermosa Lo Lo importante que es Porque si es una chinga Ha sido cada vez más Difícil Grabar radares En el buen sentido Lo digo Batallamos La gente se nos junta A veces Eso es algo padre Pero lo vuelve más complicado Más desgastante emocionalmente Así que ella es mi soporte Gracias a todos mis amigos A todos los que ven los radares A ustedes en casa Que dejan buenos comentarios A los que se han suscrito Y a los que van a pasar Una feliz navidad Por donde sea Pero conmigo no se pierdan El siguiente año Lo mejor del 2024 Dios O Alá nos preste vida Para seguir Haciendo mamadas Flash exercices L prossimos A la vez Conmigo no El siguiente año 2 A la vez Quلم